Bueno, estamos aquí nuevamente ya de noche en la cancha del Country Club La Lagonita con el primer goleador del día de hoy, John Romero, el tanto que le amplió la ventaja a su equipo. Cuéntanos John, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste jugando este partido? Me sentí motivado ya que fue el primer gol del encuentro y bueno, eso nos motivó a hacer más goles. Perfecto John, muchas gracias por tus palabras. Bueno, estamos aquí ahora con Gabriel Castro, goleador de esta categoría sub-23 y autor del segundo tanto en una muy buena jugada individual que finalizó de manera espléndida. Cuéntanos Gabriel, ¿cómo viste tu gol y qué sientes al haber aportado un tanto al equipo que los ayudó a clasificar a la final? Me siento muy feliz, primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de jugar hoy. Mis compañeros salieron todos bien, nadie salió lesionado y la idea de esto es al que le quede. El primero que haga los goles es el que sale victorioso y en este caso fuimos nosotros y a tratar de ganar la final. Exactamente, muchas gracias Gabriel por tus palabras. Como dice Gabriel, el Atillo no desaprovechó ninguna oportunidad, que fue quizás lo que le pasó a la UCAP, pero bueno, finalizó 4-2 en este encuentro con un Atillo que clasifica a la final del torneo distrital. Gracias.